Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el reto del sombrero, entonces trajimos un sombrero directamente de México Ahí está grabando, ahí está grabando Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Andrés Luna Y mi nombre es Sebastián Luna Y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video Y estamos muy contentos porque queremos contarles que hay muchas cosas muy bacanas Este mes ¿Para qué manera? ¿Dónde estoy asignado? Y este mes tenemos muchas sorpresas para ustedes La primera es que vamos a hacer un concurso para regalar el libro de Jurs de Papier Y es un libro súper bacano, que lo trajeron directamente desde México Está autografiado y pues les vamos a explicar pronto qué deben hacer ustedes para ganárselo También vamos a regalar otras cositas de Pasa Cuanto Sucede Y hablando de Pasa Cuanto Sucede, tenemos un corto muy especial Que ya está pues técnicamente saliendo del horno para ustedes Pero que todavía no lo vamos a estrenar, lo vamos a seguir en las redes sociales cuando lo vamos a estrenar Pero de momento tenemos otra animación que hicimos que es así la vamos a subir en este canal Se llama El Séptimo Caballero Y El Séptimo Caballero es una historia súper bonita Que tiene mucho que ver con un número muy especial para nosotros Que es el número 7 Este es un corto de un minuto Ya después les vamos a mostrar cómo fue que hicimos el corto Queremos que ustedes vean cuál es el proceso Lo hicimos casi que en tiempo récord Y lo vamos a estrenar este 7 de julio Y ustedes se preguntarán por qué el 7 de julio Esto tiene mucho que ver con unos números muy especiales que tenemos Y para los que no sabían nosotros somos mellizos O sea, sí Hermanos Que nacieron el mismo día, la misma hora Casi que en el mismo minuto Pero no somos idénticos Por eso somos mellizos, no gemelos Y aquí está una prueba que corrobora pues que nosotros nacimos el mismo día Siempre creen que yo soy el hermano mayor Y no, él nació 40 segundos antes que yo Y además que lo chévere es que la pregunta que siempre nos hacen es que ¿Quién se toma la sopa de carne? Así siempre nos dicen Usted se me toma la sopa de... Para nosotros es muy importante la familia Nosotros somos todos gracias a nuestros padres Y a nuestros hermanos Decidimos hacerle un video muy especial a mi papá con nuestra familia Dándole gracias por todo que queremos compartirlo con ustedes Y si les gusta lo que estamos haciendo Espero se suscriban, denle like Y lo compartan con sus amigos Un abrazo Chao Chao Ah, yo hace 40 años estaba pensando mucho en mi familia Primero estaba pensando en formarla Y gracias a Dios me encontré con quién Porque es difícil encontrar con quién hacer la familia Yo quiero mucho a mi padre Ahí está él Uy, lo veo Mi día de Andrés ¿Puedo hablar de la cámara? Sí Gracias Padre, gracias por darnos la vida Gracias por hacer todo lo posible para educarnos y aguantarnos Hola papá, ¿cómo estás? Quiero desearte hoy un súper, súper feliz día del padre Hola papá, hoy queremos celebrar este día junto con tus compañeros de colegio Queremos darte las gracias por ser tan especial Por cultivarnos cada día con el ejemplo Por todas tus palabras y consejos Y por acompañarnos en cada proceso que tenemos Te amamos, te queremos, te bendecimos Dios nos dé la posibilidad de tenerte muchos años Y de compartir todas nuestras experiencias y nuestras metas Logros y amor contigo Hola papi, buenos días Te deseamos un feliz día Estamos orgullosos de tenerte con nosotros Y cada uno de los conocimientos que has compartido con nosotros Ha hecho el fruto de cinco personas maravillosas Gracias Esto lo hago con mucho amor para mis hijos y toda mi familia Bueno madre, te quiero Presénteme Te queremos papito Muchas gracias papá por todo Y feliz, feliz día Y feliz día a todos también ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?